Usuarios reportaron días atrás que con la actualización de octubre de Windows 10 sufrieron serios problemas ya que sus archivos fueron eliminados sin motivo alguno. Inmediatamente Microsoft decidió cancelar las actualizaciones para los dispositivos compatibles y ahora lanza una nueva recomendación no usar la computadora o minimizar el tiempo de uso para que no tengan problemas con el Strange Sense. La semana pasada Microsoft presentó su gran actualización de Windows 10, sin embargo algunos usuarios reportaron que el update eliminó sus documentos y archivos personales aparentemente por la nueva función de OneDrive llamada Storage Sense. Al parecer Microsoft lanzó la actualización sin dar solución al problema y peor aún sin la recomendación de desactivar la opción desde los ajustes. Si quieres saber más del tema visita nuestra página laberdanoticias.com